Opinión, opinión, opinión backstage del nuevo tema del filósofo de rap Pico Si, boquete pa' tu techo Cheguese en esto Ustedes recuerdan las películas de los tiempos de antes Que los enamorados iban a un árbol y ponían un corazón Con sus iniciales adentro Y así cerraban el pacto de amor Literalmente acabo de encontrar un árbol con eso Yo en mi vida pensé que iba a ver esto en persona Anyway, estamos grabando la opinión backstage del tema de Bico Si, boquete pa' tu techo Vamos a eso Bico Si es Bico Si Bico Si es un movimiento By the way Ustedes saben que todas las opiniones backstage yo las hago en diferentes lugares Para que ustedes puedan observar diferentes tipos de ambientes Pero aquí hay mucho viento y no quiero que se me interrumpa la opinión backstage Así que vamos a movilizarnos al carro Esperen un segundito para seguir hablando con ustedes Y dejarles saber lo que pienso de este nuevo tema del filósofo Opinión backstage Denme un segundo Ok, ustedes saben que Bico Si es un movimiento Así como lo es Real G for Life Real Hasta la Muerte Daddy Yankee Bico Si Ustedes saben, mira Bico Si no necesita No necesita Actualizarse Letra nueva Letra Refrescante Porque estoy leyendo por las redes a muchas personas Escribiendo Ah, pero Bico Si se escucha Viejo No se actualiza ¿Y qué pasa? Bico Si no necesita actualizarse Porque Bico Si es un movimiento Cuando yo quiero escuchar algo completamente diferente Y salirme un poquito de lo que está pasando actualmente con lo que está sonando Yo voy a Bico Si Yo voy a A un Oye lo que es un B&B Yo vengo con una explosión para que puedas entender Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Díganme a la gente del gobierno local Si sus propias decisiones las van a tomar Sin ninguna otra nación que nos venga a mandar Sin ningún otro corrupto que nos venga a asesinar Si seguimos dependiendo de ayudas Recuerdan eso Para el que se come el guineo y se chupa la cáscara Yo no te vengo a imponer doctrinas Porque todo lo que te hablo se ve en cada esquina Chupando la pipa tu alma Pero ese pero te lo dejo en Cristo Que me fortalece Así que digo Santo Dios Dile Señor que tú eres el juez Que te tengan temor Que fumando marihuana no podrán establecer Una mente capacitada Que los haga entender ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan el tema de viernes 13? Era una tarde nublada Los adornos de Halloween donde quiera estaban El disco con poder Que lanzó completamente sacro Con poder Con poder Con poder Vicosi es un movimiento Vicosi es este artista hip hop Rapero De los años 90 Que te trae Lírica Que te trae letra Por eso Vicosi se ha caracterizado Él no necesita actualizarse Él es este personaje Que siempre está con el sombrerito Que siempre te está hablando Real Y te mezcla La calle Con lo sacro Él lleva la palabra Él lleva la palabra Donde Yo siempre he dicho Que hay que llevar la palabra Que es a la calle ¿De qué vale Que tú lances este masacro? Por emisora sacra Si le estás llevando el mensaje A personas Que son creyentes ¿Por qué los temas No suenan en la 9-4? En la Omega En emisoras Que son emisoras seculares ¿Por qué? Si ahí es donde Tienen que sonar El mensaje Se tiene que llevar A las personas Que no tienen a Dios En su corazón O a personas Que están lejos De los caminos de Dios O a las personas Que no están Constantemente Escuchando palabras de vida Y Vicosi Es el artista Es el rapero Que lleva la palabra A donde realmente Se necesita Por eso Vicosi Es un movimiento Él no necesita Caer en tiempo Actualizarse Cantar Con el flow Que todos los chamaquitos Están cantando Vicosi es un movimiento Vicosi es el filósofo Vicosi fue Vicosi fue aquel rapero Que comenzó con DJ Negro Vicosi fue ese rapero Que lanzó Sus desahogos Su forma de tiraera Diferente Mi forma de tiraera Chequea Chacho Vicosi Es este artista Que ha roto El prototipo De lo que es Un rapero Personalizado ¿A qué me refiero Con rapero personalizado? Este Que eso fue una palabra Que inventé Por si acaso No me digan disparatero Vicosi Mantiene y conserva La esencia de un rapero No es un personaje Aunque si yo veo Caminando a Vicosi Por ahí Yo sé que es Vicosi Porque es chiquito Medio fuertecito Con el gorrito Pero Él no se ha dedicado A ser un personaje Es que él es así Él es un rapero Un hip hopper Vicosi ¿Qué más Vicosi? Vicosi Yo soy fanático Vicosi Tú deberías ser Fanático Vicosi Fanático de backstage Vicosi Vicosi El filósofo Su forma Es completamente distinta Con un color Completamente diferente Y yo no quiero Que se actualice Yo quiero que se queda así Para por lo menos Tener un rapero De los años 90 Vigente y vivo Que cuando yo quiera Escuchar algo diferente Yo voy a Vicosi Eso es Vicosi El que salió Ayer con el tema Es Vicosi El que en medio De la tempestad Boom Sale con un tema By the way En el tema Él dice Si tú amas Tu patria Porque entonces Le tira a alguien De tu patria Eso no es amor Yo puedo entender Como que le dijo a René No era René Así tú amas tu patria Haciendo guerra Haciendo tiraera Pero por otro lado También le dijo a Tempo Yo fue Yo 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 apoyo el baile Porque mis hijas bailan Pero Siempre y cuando No se vaya a los extremos Tú sabes Que no fue una tiraera Específicamente Para René O para Tempo O para ningún exponente Porque él menciona Faló y Alberto también Como quien dice Para los tiempos de antes Cuando todos estaban en guerra Yo vine y zumbé Este Miren, miren guayo Aquel que había muerto De la tumba salió Y ahora Contra hasta acá Con lo que aprendió La ponte a la pericia Con potencia Regreso ¡Pum! Un rafagazo Como que en medio De la tempestad Yo traje paz ¡Bum! Un palo Un éxito Un himno Entonces ahora Lo que él está trayendo El mensaje Que él está trayendo Es Que ahora que está René Tirando la Tempo Ahora que está Ahora que hay guerra ¡Pum! Esta es mi esencia Que entre medio de la guerra Yo zumbó paz Llevándole un mensaje A todo el mundo Y lo logró Lo logró ¡Vicosí lo logró! Así que mi admiración Hacia el filósofo de rap Vicosí Y a todos los que hacen buena música A todos los que conservan Las raíces del hip hop Rap A todos los que todavía Se sientan a escribir A todos los que todavía Se sientan a componer Verdadera letra Con sentido Letra con conciencia Letra que sale del corazón Y del alma Mi respeto A todos esos chamaquitos Que quieren ser raperos Hip hoppers Y conservan todavía La esencia De poder cantar algo Nutritivo Musicalmente Mi respeto A todos esos chamaquitos Que no simplemente Quieren estar en la ola Y con lo que está pasando Y ser un personaje Famoso a nivel mundial Mi respeto A esos chamaquitos Que se mantienen En su esencia Mis respetos A todo aquel Que lleva música real Mi respeto A todo aquel Que tiene hambre De echar pa'lante La música Mi respeto A todo aquel Que se mantiene Con sus raíces Bien marcadas Y mis respetos A todo el que respeta Al filósofo de rap Vico C Peace Opinion backstage De la canción Boquete pa' tu techo De Vico Back Stay